La locura, todo locura. Así es denominada la obra de teatro que presentan los actores David Reynoso y Víctor Arauz, personificando a la Melo y a la Michi, junto al también actor Andrés Garzón. Se reunieron en el Teatro Fedenador para dar pormenores de este trabajo actoral. Amigos de Música Talento S, nos encontramos con estos tres grandes actores. David, el teatro se ha convertido en una tarima, en una vitrina, para ver estos personajes que ya no se los puede ver por televisión. Bueno, sí, se dio la oportunidad. Hace tiempo hicimos un sketch juntos. También lo vimos un momento medio viralizado en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp. Entonces se quiso hacer algo para teatro hace mucho tiempo. No se logró por cuestiones de hoy. Estábamos medio ocupados. Pero un día se concretó junto a la producción de Catrina Tala y ahora ya es un hecho. ¿De qué se trata esta obra? Bueno, trata de... Bueno, a mí, a Chirame lo que es un personaje que la gente conoce, entran a una clínica de deshomosexualización. Entran a la fuerza, pero entran en la vida. No es que le entran. No, tampoco. Entran y ahí se encuentran con el director de la clínica, que al mismo tiempo es el terapista, que es Andrés, y hay otros chicos que están ahí que supuestamente ya han sido curados de este mal que aparentemente es la homosexualidad. Entonces hay un sentido de crítica, fundamentalmente es una comedia, pero sí tiene su piquete ahí, socialillo, para que la gente venga a disfrutarlo, a reírse y vaya como pensando en algo. Eso. Señor director, ¿se curan o no se curan dentro de la clínica? Eso ustedes lo tienen que venir a disfrutar en las funciones que vamos a hacer aquí en Fedenador los viernes y sábado a las 9 de la noche. Les recomiendo que vengan porque este par son realmente de la nuca. Andrés, ¿por qué siempre de personaje de villano? ¿Por la cara será? ¡Hágane malo! ¿Por qué siempre es villano? No, me parece que es una cuestión de ser grande, aspectudo y el hecho de que por lo general... Sí, es que es lo que siempre me dicen, ¿no? Es que tú eres aspectudo, tienes cara de malo, debes hacer de malo. Tal vez debería ir incursionando en la posibilidad de ir cambiando en hacer otros personajes. Teatralmente he tenido la oportunidad de hacer otros personajes que no son necesariamente malos, o no son malos, sino que digamos que de cierta manera le encuentran el gusto en esto de invitarme a ser del villano. ¿Tú te imaginas a Andrés haciendo el personaje de la Melo? Por supuesto, sí lo he visto a Andrés. Sí, a veces por eso me ha tocado hacer este tipo de personajes y lo he tratado de hacer de la mejor manera. David, sabemos que tienes nuevos proyectos televisivos. Sí, ahorita, bueno, estoy en Cuatro Cuartos, hay un nuevo proyecto que se vamos a sacar en Telemasonas próximamente. Estamos trabajando lo que tiene así mucho que ver con lo que yo he realizado antes. No es Vivos, pero va a tener la parte de la esencia de Vivos y obviamente algo más evolucionado. Bueno, chicos, ya para despedirnos. Yo sé que los amigos que nos están viendo no se quieren perder o por lo menos hablar un poquito de estos dos personajes como para animarlos a que vengan a ver la obra. Así es, a todos los bebés que vengan que voy a estar esperándolos. Voy a estar encerrado, lejos de mi bebé, ya sabes, vengan. Basta, tú lo sabes, tú llámame. Tú, me encantan tus brackets, no puedo dejar de verlos. Es que tus brackets me vuelven loco. Quiero que me atornilles. ¡Ya! Apaga esa cámara. Con cámaras de David Peña Herrera. Reportó para Música Talento S, Rommel Ramos. ¡Señor de G Intensura! ¡Fijá! ¡Ajá! ¡Fijá!! ¡Fijá! 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 Gracias.